Hola, ¿qué tal mis amigos futboleros? Sean todos bienvenidos a Gol Viral. ¿Preparados para toda la infodeportiva? Arrancamos. En universitario hay un solo objetivo, ganar a Alianza Lima y lograr la estrella 27. A pesar de los movimientos en el mercado de pases, donde los equipos se vienen reforzando con talentos que sobresalieron en la Liga 1, los cremas saben que lo más importante es cortar con la racha negativa de 10 años sin campeonar y llegar al centenario con la moral al tope. A pesar de ello, una publicación de Raúl Ruiz Díaz remeció el mundo de universitario y emocionó a sus hinchas. Mediante su cuenta de Instagram, La Pulga compartió una historia donde da a entender que su tiempo en Seattle Sounders habría llegado a su final. De inmediato, los internautas empezaron a relacionar a Raúl Ruiz Díaz con universitario. Como se recuerda, La Pulga es hincha del cuadro crema y siempre mostró su deseo de volver al equipo de sus amores y sobre todo formar parte del centenario. El periodista Gustavo Peralta contó en campeonísimo que universitario no se contactó con Raúl Ruiz Díaz. Por el momento, no hay negociación entre La Pulga y La U. El club estudiantil está mentalizado en la final contra Alianza Lima. Con Raúl Ruiz Díaz no hubo nada, todavía. La U se va a contactar con varios jugadores, incluso seleccionados, después de la final, explicó Gustavo Peralta. ¿Raúl Ruiz Díaz jugará en universitario para el centenario? Gustavo Peralta dejó en claro que en universitario no se hablan de refuerzos para el centenario. Sin embargo, la U entiende que los hinchas quieren el regreso de Raúl Ruiz Díaz para el 2024, por ello finalizando los duelos ante Alianza Lima realizarán las gestiones respectivas. Por el momento, no hay nada entre Raúl Ruiz Díaz y universitario. El delantero de la selección peruana tiene contrato con Seattle Sounders hasta fines del 2024. ¿Cuánto vale Raúl Ruiz Díaz? Raúl Ruiz Díaz se encuentra valorizado en el mercado de pases en 3 millones de euros, según datos de Transfer Market. Aparentemente, Vipera del Clásico estaría dejando la MLS. Aparentemente. Esta información surge de un chico que suele tener buena información, Carlos Hernández, que suele tener buena información. En Twitter lo he seguido varias veces. Ahora, a mí lo que me dicen, vamos a ver cómo se destraba esto, cómo se destrabaría, pero él tiene contrato todavía un año más en Seattle. Tiene un año más en Seattle. Tendría que rescindir dinero. Tendría que, claro, dejar de ganar una cifra importante, la cual reúne, creo, en Estados Unidos. Y guiarse más por un tema sentimental. No sé si está dispuesto a eso, pero tener un año más de contrato en un equipo que, si bien hoy no goza de sus mejores días, porque esta debe ser la peor campaña de Ruiz Díaz, por lo menos en este tramo en el extranjero. ¿En Estados Unidos? Claro. Ahora, es lo que me cuentan y lo que me apuntan, ¿no? Que al tener contrato es difícil. Pero su destino, si no es la MLS, si no es permanecer en la MLS en Perú. Sí, sí, sí. No, pues sí. Pero después de su contrato. Pero lo que se dice es que si no llega ahora, llegaría el siguiente año, ¿no? El tema es que el siguiente año, digo, en este 2024 que viene, es el centenario. Sí, claro. No, ahí apunta todo. ¿Pero la U no podría negociar un préstamo? Sí. También. O sea, ¿se ahorra plata? Yo creo que sí puede ser posible. Claro. Puede ser posible para aparte de solo 100 años de universitario, de equipo de él o sea. Alguien va a tener que recitar. Lo puede hacerse. Correcto. Alguien tiene que ser en esa negociación. Claro. Yo creo que el jugador. Y al no haber tenido un buen año en el equipo norteamericano. No, porque le puede decir, mira, nosotros no sabemos caro, por decir, ¿no? El 40% de tu sueldo y la U se hace cargo del 60%. De la otra parte. Ahora este cuajaría a la perfección, ¿no? El 40%. No, digo, estoy lanzando número. Después pasa una negociación, ¿no, negro? Es complicado, sin duda, ¿eh? O sea, habría que resignar dinero. Sí, sí, sí. El 60 al 40. ¿Ah? El 60 al 40. ¿Sí? ¿Tanto? Sí. Es jugador franquicia, ¿no? Es jugador franquicia. Es jugador franquicia. Es franquicia. Es el tema, que es dinero. No es como Trauco. Claro, claro. Y no es el mejor año de Ruiz Díaz. No es que... No, no, pero igual. Claro. Claro. O sea, tenía que ver. Pero si tuviese 22 goles como loco, como loco. Sí tiene que ver. Porque si no está en su mejor año. Claro. Quizás. Claro, nadie te garantiza que acá. Pues el Seattle lo ve con más ganas o con más facilidad de salir. O sea, ahí va a estar en su mejor versión. Sí, claro. Y ve a otros jugadores que sí destacan, por ahí dicen. Sí, pero acuérdate que en Seattle el loco es ídolo. Es ídolo. Es ídolo. Es ídolo. Es ídolo. No, 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 no se daba esta situación. Claro. El del año pasado. Claro. Ahora de ahí a que pase es otra cosa. Es dinámico el fútbol, ¿no? Dependerá de él. Sí. Las situaciones. Así como Flores quiso venir. No, y que aparezca en la empresa privada y que quiere sumarse al proyecto de los 100 años. Ahí. Si uno hace las sumas y restas es mucha plata. Es mucha plata. No, no es normal. No, no, es mucha plata. ¿Cuánto gana Ruiz Díaz de ganar 150 mil dólares o más? ¿Al mesa? ¿Más? Eso lo gana un zaguero en Brasil. Claro, claro. ¿250 mil? ¿350 mil? No, no. Eso se gana en Brasil. ¿Qué? No tengo ni idea. Luis Advíncula tiene una oportunidad de oro para quedar enmarcado en la historia de Boca Juniors, pues este sábado 4 de noviembre se medirá ante Fluminense en la final de Copa Libertadores 2023 y, de ganar, podría sumar su quinto trofeo y la séptima estrella de los Ceneises en este certamen. A poco del importante compromiso, un ídolo del club argentino llenó de halagos al integrante de la selección peruana. Se trata del exdefensor Roberto Mouso, quien formó parte del bicampeonato bostero en el torneo de Conmebol en 1977 y 1978 y del título en la Copa Intercontinental. El exfutbolista Gaucho comenzó manifestando en qué posición le va mejor al popular Bolt. Me gusta más como volante por derecha, cuando Almirón lo puso ahí se soltó porque no tenía que marcar, se sentía respaldado por Weigand. Posteriormente, destacó sus cualidades. Me gusta la manera como encara, desborda y hace las diagonales en base a velocidad. Con lo que hace en base a su velocidad, marca la diferencia y al no bajar tanto llega más y con gran potencia, declaró en entrevista con Diario El Popular. Mouso afirmó que hay un factor más importante para realzar de Luis Advíncula recordando una actuación en la Copa Libertadores. Tiene carácter, tiene el ADN de boca que lo demostró cuando ante Colo Colo jugó en una pierna porque ya se habían agotado los cambios. Advíncula será titular en la final de Copa Libertadores 2023. El técnico Jorge Almirón ha probado un once en estos últimos días, ya sea en los entrenamientos realizados en Buenos Aires y Río de Llaniero, en el cual figuró el peruano Luis Advíncula. El rayo continuará en su habitual posición como lateral por derecha y será inicialista ante los brasileños. Este sería la alineación de Boca Juniors por el momento, Sergio Romero en el arco, Jorge Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra y Advíncula en la defensa, Cristian Medina, Paul Fernández, Ezequiel Fernández y Valentín Barco en la volante, Edinson Cavani y Miguel Merentiel como dupla de ataque. De esta manera, el Incaico registrará su doceavo partido en la presente edición de la competición, once como titular y uno ingresando desde el banco de suplentes. Además, es uno de los goleadores del equipo argentino con tres tantos, Deportivo Pereira, Nacional y Colo Colo. Eso sí, no ha tenido muchos minutos en el último mes, se perdió siete cotejos. Boca Juniors chocará con Fluminense este sábado 4 de noviembre a las 3 de la tarde en horario peruano, en el Estadio Maracaná. Este compromiso será transmitido por la señal de ESPN. Para que lo tengas agendado, crack. Esto ha sido todo por hoy mi amigo futbolero, gracias por ver nuestro contenido. Ya sabes que podremos seguir viéndonos en un nuevo video aquí en Gol Viral.